Por 70 años, Casa Hogar Santa Inés ha dado educación, un techo, valores y muchísimo amor a cientos de pequeñitas de entornos vulnerables. Trabajamos con niñas de 3 a 11 años, es decir, niñas de kinder y primaria. Las atendemos de domingo a viernes por la tarde. Esto quiere decir que son niñas vulnerables de muy bajos recursos. Además, para poder apoyar a las niñas, la Casa Hogar tiene un bazar en el que se reciben y venden todo tipo de prendas y se obtienen otros ingresos. Nosotros ponemos un bazar en la semana justo para sostener la casa, parte de la alimentación, algunas citas médicas, algunas cosas que las niñas requieran en cuanto a parte escolar. Y es como así nosotros vamos sacando la casa adelante. Los niños son el futuro de México y en Yo Influyo y Estrategia Web 360 lo sabemos, por lo que pusimos nuestro granito de arena e hicimos un donativo. Pues a nombre de Yo Influyo y Estrategia Web y de nuestros clientes, también hay que mencionar que esto es también en representación de cada uno de nuestros clientes. Queremos darles este pequeño donativo y pues reconocer la labor que hacen con todas estas niñas y esperar también que sigan adelante y puedan cumplir todos sus sueños. Todos podemos ayudar y tú también puedes hacer un donativo. Ten por seguro que las niñas y las hermanas de la Casa Hogar te lo agradecerán. ¡Gracias! Para Yo Influyo, Carla Martel.